Y esta canción está en el EP, si es que le gustó esta insana promuesta, con un colegiado pedido, está en el EP, hay cuatro temitas, hay un extra fuerte, se llama fragmentos de guerra. Y esta canción está en el EP, si es que le gustó esta insana promuesta, que ha podido tocarse, y hacerle este alucino como de una astra, y que está en el EP, si es que le gustó esta insana promuesta, porque, que le gustó esta insana promuesta, y que le gustó esta insana promuesta, y que está en el EP, si es que le gustó esta insana promuesta, No quiero hacer mucho por favor, ahora estoy en el sonido Porque tienes que ser la fe Todas las veces, todas las veces, todas las veces Y tienes que ser Todas las veces, todas las veces, todas las veces Porque tienes que ser la fe Todas las veces, todas las veces Todas las veces, todas las veces